Vamos a conversar con un jovencito muy particular, quien se ha hecho muy famoso, se ha viralizado en las redes sociales por acompañar a Egan Bernal en uno de los murales que han instalado acá en esta ciudad para rendirle homenaje. Vamos a conversar con Julián Torres. Julián, bienvenido a Fran24 y háblanos un poco cómo se sintió en Zipaquirá este triunfo de Egan Bernal. Pues sí, se sintió una emoción para todos los de acá de Zipaquirá. Estamos acá reunidos porque Egan Bernal trajo la camiseta amarilla acá a su pueblo, tierra que nació y se creó como ciclista colombiano. Sabemos que formas parte de esta escuela de ciclismo donde surgió Egan Bernal. Háblanos un poco cómo se está sintiendo ahora la escuela. Me imagino que muchos niños quieren venir a participar ahora, a formar parte de toda esta gran academia. Pues sí, todos los niños de acá, el profe de Fabio Rodríguez. Pues sí, hay muchos niños que se quieren meter a este grupo porque Egan Bernal se formó como ciclista colombiano ahí. Y ahora, ¿qué has sentido tú en lo personal formar parte de un mural que acompaña a un campeón como Egan Bernal, un niño tan joven como tú y ya siendo inmortalizado en una pared de tu ciudad natal? Pues sí, estar muy emocionado porque estar al lado del ciclista colombiano que ganó la camiseta amarilla en el Tour de Francia. Entonces, me siento muy emocionado que haya llegado acá a su tierra. Muchísimas gracias, Julián. No, no.